En Quequén están pidiendo, a través de un decreto, el Consejo Deliberante para que el gobernador Daniel Scioli intervenga en el puerto de esta localidad teniendo en cuenta algunas irregularidades, por eso estamos en comunicación telefónica con Pablo Agüed, que es concejal de aquella localidad. Pablo, bienvenido a QM Noticias, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Tengo que hacer una corrección, gracias por la oportunidad de dirigirme a toda la teleaudiencia. Soy concejal del partido de Necochea, más allá de que la temática que nos convoca es del puerto de Quequén. Bien, 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 vale la aclaración entonces. Bueno, concejal, un panorama de cómo está la situación ahora, luego de este decreto del Consejo, para pedirle al gobernador que intervenga precisamente. Voy a tratar de apelar a mi poder de síntesis, ya que hay bastantes datos en la situación. El bloque del radicalismo, el bloque de la UCR, hizo una fuerte denuncia la semana pasada, planteando con un proyecto de decreto directamente en la intervención del ente portuario, del Consorcio de Gestión de Puerto Vendén, en virtud de que en una supuesta y millonaria obra de inversión de 60 millones de pesos en un conglomerado de empresas, una de las mismas, estaría sospechada en el lavado de dinero que está llevando el fiscal federal Campagnoli con Lázaro Báez y que involucraría al operador político local Roberto Porcaro. Nosotros creímos prudente tratar de darle la chance a los directores de representación municipal ante el Consorcio de Gestión, al saliente, al doctor Zajarne y al actual, a Alfredo Vidal, para que rindan cuentas de esta concesión a 35 años, donde figurarían 5 empresas, financian LED, que es la sospechada, la artirigoyen, Alea y otras empresas de capital privado, en el cual hay dudas, hay situaciones vidriosas que me parecen que la ciudadanía de Necochea merece que estas cuestiones se mentilen y se eche de luz sobre estas dudas. Muy bien. Hay bien una iniciativa también en la Cámara de Diputados. ¿Esta iniciativa de la Unión Cívica Radical es análoga a lo que están pidiendo desde el Consejo o tienen diferencias, por lo menos, en la fundamentación? Mirá, te cuento. El proyecto originario de la Unión Cívica Radical en el Consejo de Liberación de Necochea proponía directamente la intervención, directamente la intervención, que se remuevan las autoridades actuales, pidiéndole al gobernador de la provincia de Buenos Aires, a la elección de esa medida. Nosotros propusimos un consejo en comisión, que es un instituto normado en el diiesto municipal lecochense, que prevé que los 18 condejales se reúnan en una mesa abierta con los actores involucrados. En este caso, los directores del sector privado, que allá por febrero del 2012, votaron en contra de esta iniciativa privada que te hacía referencia, una iniciativa privada que no se abrió a la licitación pública, que tiene como objetivo el otorgamiento de tierras medularmente ubicadas en la margen Quequén del puerto de mismo nombre. Por otro lado, también propusimos una audiencia abierta como acto secundario, donde todos los actores de la comunidad de Quequén intervengan, autonomistas, ambientalistas, entre otros, en virtud que no hay estudio de impacto ambiental, no hay estudio de factibilidad en la provincia, en los expedientes. Hay fuertes cuestionamientos del sector privado, porque no se ajustan al plan maestro de gestión del puerto de Quequén. Y hay dudas también de un fideicomiso millonario que podría eventualmente favorecer a esta obra. Con lo cual estas dudas abren el juego a las consultas. Eso es lo que se votó ayer a propuesta de nuestro bloque, el bloque de Provincia, que tengo la suerte de presidir. Y se retiró la propuesta al radicalismo, pero lo más llamativo es que se partió el bloque del Frente para la Victoria, ya que fue el propio concejal Calcabrini, el único concejal siolista, que propuso que intervenga directamente el gobernador de la provincia en esta situación, por haber situaciones dudosas y situaciones vidriosas. O sea, la solicitud de intervención directa del gobernador de la provincia, la pidió el propio concejal siolista y presidente del cuerpo, el concejal Calcabrini, disociadamente, si me permitís el término, de los demás concejales kirchneristas que responden más que nada al vicegobernador Mariotto y al operador político Roberto Porcaro, que tenían otra propuesta. ¿Cuál era esa propuesta? La propuesta era, de alguna manera, hacer una resolución absolutamente light, diciendo que las autoridades provinciales chequen la información que había salido en el diario La Nación y en el diario Clarín, destinada a la nacional, que involucraban a la empresa Financianet con un depósito de un millón de dólares al operador político Roberto Porcaro, fondos que estarían involucrados en este conglomerado de empresas en el puerto de Guaquén, donde el fiscal Campagnoli está ventilando una causa penal en un supuesto lavado de 65 millones de dólares. Bien, pero, concejal, teniendo en cuenta que estamos hablando al fin de todo, es el mismo partido, ¿no? Si un concejal que responde al gobernador Daniel Scioli pide una intervención del gobernador y, por otro lado, tenemos a los concejales que responden directamente kirchneristas y responden al vicegobernador Gabriel Mariotto, al final de cuentas son todos del frente para la victoria. ¿No debería haber una diferencia en ese sentido? Lo que ocurre es que te tengo que contar algunos datos. Hoy hay un interés de infrino, que es el don José Luis Vidal, que está acompañado solamente por dos concejales de extracción kirchnerista, el jurista Ricardo Belcabines y la socialista Andrea Pérez Trujillo. Los demás concejales responden al intendente destituido Horacio Terechea y hay una feroz interna, hasta el punto que ahí hay dos listas presentadas en Necochea. Y el presidente del consorcio de gestión de Puerto de Quén, el doctor D. Negorio, responde a la conducción de Porcaro, responde al intendente destituido Terechea. Entonces, ahí están las aguas partidas. Bien, bien, bien. Muy bien, concejal, le agradecemos esta comunicación con QM Noticias 6 y, por supuesto, estaremos cuando se resuelva todo nuevamente en contacto. Gracias por la oportunidad, entré a disposición, feliz jornada. Igualmente, ahí estaba uno de los concejales de la localidad de Necochea con este conflicto que se estableció con el puerto de Quén.